Hola a todos, hoy es un nuevo vídeo y esta vez es una noticia más sobre el mundo de Pokémon. Esa noticia sobre el anime de Pokémon ya todos la conocíamos desde hace bastante tiempo, pero se me pasó completamente con la revista de la CoroCoro, solo me fijé en las nuevas evoluciones que nos desvelaron del Rock Club, de Pokémon Sol y Pokémon Luna, y se me olvidó completamente haceros lo que ha salido en la revista de la CoroCoro, ya sabéis, el 12 de septiembre sobre el anime de Pokémon. Me habéis dicho muchos de vosotros que lo subiera, aunque fuera tarde, pero mejor que lo subiera, que no lo, que mejor que no, que estuviera, se quedara en el tintero, para que al menos, pues eso, lo tengáis todo, aunque es un poquito más tarde. A mí se me pasó completamente, así que lo siento mucho, pero se me pasó completamente, lo pasé y se me olvidó, lo taché de la lista para grabar y pues eso, no se me olvidaba, ¿eh? Pero bueno, es una noticia, no tiene nada, porque se mostró un vídeo con el adelanto de la nueva temporada de Pokémon Sol y Luna en el anime, como ya he dicho anteriormente. En noviembre, que es lo más interesante que en noviembre empieza, pues Ash visitará a Lola en una nueva temporada del anime, en la que por primera vez no tendrá como objetivo ganar la Liga Pokémon, ya que como ya sabéis, en Pokémon Sol y Pokémon Luna no hay Liga Pokémon ni hay gimnasios, ya lo sabéis vosotros, sino que esta vez deberá graduarse en la escuela de Alola. En el vídeo, que ya habéis visto todo, 50.000 veces y todo, pues podemos ver que ahora la serie de animación cuenta con un estilo de dibujo muy diferente de todas las temporadas anteriores, que sobre todo, pues a todos nosotros los fans de Pokémon no nos ha gustado nada, porque si os habéis fijado, la cara de Ash parece un poco tonto, para así decirlo, ¿vale? Si ya era tonto de por cien en el anime, porque hacía cosas muy tontas y cosas de esas, bueno, además es que era un sobre todo, a veces un nivel de 10 años tampoco podía ser muy inteligente ni tener la cabeza ya en su sitio, pero bueno. Así que por eso mismo he creado traer esta mini noticia, ¿vale? del anime, se me pasó completamente, así que vuelvo a pedirlos perdón. Y eso es la... lo único distinto es eso, que en vez de ser la liga Pokémon y los gimnasios, pues era graduarse en la escuela de Alola. Y bueno, los dibujos, pues ahora son como base infantiles. Antes eran como más dibujos de anime, de manga, eran mejor los dibujos. Ahora son como... si los pintáramos los fans, pues igual, ¿vale? Pero bueno, no nos ha gustado mucho a ninguno de los fans, pero bueno, es lo que hay y por mucho que nos quejemos, no nos lo van a cambiar. Así que nada, espero que os haya gustado esta mini noticia. Perdón por llegar tarde, pero bueno, habéis dicho que de todas maneras lo subiera. Y nada más, espero que os haya gustado y espero que tenéis que hacer los ricos y los corticos siempre, así que nada más. Gracias a todos por el vídeo y nos vemos en los próximos. ¡HASTA LUEGO!